People, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Humberto Rodríguez. Para los que pasan por acá por primera vez, soy un venezolano más que tiene más de dos años viviendo acá en Perú y he tratado de orientarlos a lo que va de estos dos años en cómo es toda la movida migratoria para todas esas personas que llegaron y no tenían ni un poquito de conocimiento de cómo establecerse acá en este país, ya sea en la forma laboral o en la forma migratoria. Hoy vamos a estar retomando estos temas migratorios que ya tengo varios videos que no toco en el canal, pero han habido muchas actualizaciones que es necesario que actualicemos un poco por acá. El último video que tocamos en el canal referente a los temas migratorios fue el de la visa humanitaria para ingresar al país que empezó a regir no hace mucho, que tienes que gestionarla en los consulados que están en Caracas y en Puerto Ordaz o en los respectivos consulados de Perú en Colombia o Ecuador, que es una visa humanitaria que te permite estar legal acá en el país, te entregan tu carnet de extranjería por 183 días para que establezcas de alguna forma tu situación migratoria acá y obtengas un empleo legal, estés de una forma más legal. Esta visa humanitaria tiene mucha más validez que el PTP, que el PTP era algo más transitorio, que es un permiso temporal como su nombre lo indica y en cambio con esta visa humanitaria te da el carnet de extranjería que ya es una residencia acá en Perú. Es temporal igual porque una de las cláusulas es que si el país se acomoda, es decir, Venezuela sale de su situación crítica, esta visa automáticamente pierde validez, pero mientras la tienes puedes optar por un empleo o algún otro tipo de calidad migratoria que ya sea definitiva. Y en este video vamos a estar hablando entonces de lo que es la reunificación familiar, que es algo que ha estado sonando mucho en las redes sociales que muchas personas que tienen su familia aún en Venezuela y están acá ellos y tienen un buen estatus migratorio, ya están digamos establecidos, tienen una buena situación económica y quieren ahora optar por traerse a alguno de sus familiares, pero ahora como saben es un poco más complicado todo esto de tener visa, en Venezuela los pasaportes, todos los países que ahora exigen visa en el camino como lo es Ecuador, el tema se ha puesto un poco difícil, pero existe algo que se llamará reunificación familiar, que es lo que la mayoría de las personas están optando por hacer. Lo primero para poder optar por esta reunificación familiar es que tienes que estar residente acá en Perú, tienes que estar legal acá, o tener PTP o tener carnet de extranjería, que son los dos medios que estamos obteniendo los venezolanos. El PTP te frena un poco en ciertos aspectos y el carnet de extranjería ya digamos que es un poquito más amplio, ya le vamos a hablar un poco más a fondo de eso. Empecemos en general. La reunificación familiar, el ministro de Relaciones Exteriores acá en Perú, él dio algunas medidas que están aplicando desde el año pasado. Por ejemplo, si tienes un familiar de tercera edad, una persona mayor, que está en un estado un poco crítico, que su situación no es la más estable, esas personas tienen la posibilidad de entrar al país sin visa, siempre y cuando demuestren el nexo familiar que tienen con la persona residente acá. Las otras personas que tienen la oportunidad de entrar sin visa son los niños, o sea, los menores de 18 años, para reunirse con sus padres o madres a que estén acá establecidos en Perú. Las mujeres embarazadas, que también es un estado delicado, ya se comprende la situación de la salud en Venezuela, también tienen la oportunidad de entrar acá a Perú sin necesidad de la visa. Solamente esos tres casos son los que más se les da una oportunidad que puedan entrar, porque su caso es un poco delicado. Estas personas pueden entrar y ampararse de esto incluso cuando sus familiares solo tienen PTP. Ahora hablemos del caso de los que tienen carnet de extranjería, que ya es un poco más complicado. Y cuando hablamos de reunificación familiar solamente nos referimos a hijos y padres y madres. Solamente son los que cuentan como esta reunificación familiar, que es como el lazo sanguíneo directo. Los que tienen carnet de extranjería tienen la oportunidad de amparar a algunos de estos familiares. Pueden entrar acá al país por tierra sin visa, los que tienen familiares acá con carnet de extranjería solamente. Es decir, por ejemplo, mi mamá pueda que se quiera venir por tierra, o sea, en bus, ella puede entrar acá al país sin tener la visa humanitaria o la visa de turista. Pero, igual es recomendable que intenten gestionar alguna visa, ya sea la humanitaria o la visa de turista en Venezuela, ya que al entrar acá y querer a la Joan parar con mi carnet de extranjería y darle a ella también una condición migratoria regular, tiene que entrar en una condición de turista, que le selle su pasaporte, que esté completamente legal. Y por eso es que a todos les recomiendo que saquen, traten de gestionar, ya sea la visa de turista en Venezuela o la visa humanitaria. En este caso, a la mayoría les estoy recomendando la de turista, porque es más fácil cambiar de la de turista a algún otro tipo de calidad migratoria. Y además que la visa humanitaria está bastante saturada, porque muchas personas son las que la están solicitando, además porque es gratis y la de turista tiene un precio de 30 dólares. Esas personas que entran acá, por ejemplo, madres o hijos, con familiares residentes acá en el Perú, tienen la oportunidad de obtener carnet de extranjería amparándose por el familiar residente. En este caso sería yo y podría amparar a mi mamá o a mi papá. Toda esta información la pueden encontrar en la página de migraciones. No es algo que yo estoy inventando, es algo que siempre ha estado ahí en el internet, pero muchas personas no se toman su tiempo de investigarlo y siempre prefieren que alguien más venga y se los cuente de una manera más resumida y al punto. Hay unos requisitos básicos que tienen que presentar todos para poder optar por esta calidad migratoria de familiares de residentes. Son cuatro requisitos, el formulario 007, que es un formulario fácil que lo descargan desde la web o en la misma migración y se lo entregan. El segundo requisito es copia legible de su documento de viaje, ya sea pasaporte o cédula o su visa, con lo que lograron entrar al Perú de manera regular. El tercer requisito sería copia del carnet de extranjería de la persona residente, a causa de tu familiar residente que te va a amparar con esta visa. Y el último requisito sería la ficha de canje internacional de Interpol, que es gestionada, ya saben, acá a través de una cita en Interpol que queda en Monterrico y creo que en San Martín de Porres y en Miraflores también la están sacando. Toda esa información la pueden encontrar en la página de Interpol en internet. En la página de migraciones van a encontrar todo más detallado, si quieren información más extensa o más ampliada sobre cada caso, porque pueden ampararse, les voy a nombrar a algunas de las personas que pueden ampararse de esta condición de familiar residente. Están los casos de padres peruanos o extranjeros residentes, toda esa información está acá. Pueden amparar a hijos menores de edad, pueden amparar a hijos mayores de edad con discapacidad, a hijas solteras mayores de 18 años y menores de 28 años, que es el límite de los mayores de edad. Creo que a estas personas se les diferencia porque tienen que presentar una carta de soltería legalizada y notariada. Toda esa información la tienen acá en la página de migraciones. Para las personas que se casaron acá en Perú o su esposo está acá y se legalizó ya, ya tiene su carna de extranjero y ustedes están fuera del país y quieren ingresar, también los pueden amparar. Al igual que todas esas personas que entraron, niños por ejemplo, más que todos que entraron después que lo del PTP terminó y están en una situación que no es legal, pueden, si están estudiando, lograron conseguir su CUP en un colegio de acá de Perú, pueden presentar toda la documentación y sacar su carnet de extranjería por estudiante, en calidad migratoria de estudiante, para que sean legales acá en el país. Al igual que todas las personas que entraron y ha pasado tiempo, ya tuvieron su primer hijo acá en Perú, su hijo obviamente tiene la nacionalidad de peruano y a través de ellos pueden ampararse ustedes también. Toda esta información también la consiguen ahí porque hay varios requisitos que más que deben probar para poder optar por esta calidad migratoria. Otro tema que quería tocar de la reunificación familiar es con la gente que está en Chile. He leído que muchas personas que están en Chile estaban preocupadas porque la visa de Chile es un poco más complicada que obtener que la de Perú y Chile está aplicando lo mismo de la reunificación familiar. Toda su información también está en la página web del consulado de Chile en Venezuela o directamente en las páginas de migraciones de Chile. Pueden ampararse, pueden entrar también al país por tierras presentando la documentación necesaria que demuestre que tienes un familiar en calidad de residente en ese país establecido. Y el último tema que quería tocar que es un tema que está publicado recientemente en Migraciones ya yo se los había advertido en varios de mis videos es que muchas personas que... El PTP terminó en diciembre, vamos a empezar por ahí. La cuestión terminó de aceptar lo del PTP en noviembre y hubieron personas que tuvieron plazo de ir a su cita hasta enero creo de este año y ya bueno, personas que fueron a la cita sin tener lo de Interpol se les dio un plazo para que entregaran después, cargaran a la página web de Migraciones su ficha de canje internacional de Interpol pero vean la fecha que ya estamos estamos ahorita en septiembre y hay personas que todavía no cargan desde el año pasado su ficha de canje de Interpol es un poco de irresponsabilidad de parte de las personas que se les está dando esta oportunidad de obtener esta calidad migratoria y Migraciones dio plazo de 60 días hasta el 16 de noviembre si mal no recuerdo van a darle la oportunidad de que entreguen estos datos las personas que no entreguen estos datos que es la ficha de canje internacional Interpol o el pago que no lo han hecho de su PTP van a anular su calidad migratoria que es el PTP y estarían en situación irregular acá en el país y propensos a que sean deportados cada día están haciendo más supervisiones en distintos distritos de Lima para comprobar la situación migratoria de todas estas personas hace poco hicieron uno, creo que fue en Breña y se detuvieron a más de 60 venezolanos que tenían situación irregular en el país muchos de estos pueden ser deportados así que eviten esos riesgos además es demasiado irresponsable que desde el año pasado que les dieron la oportunidad de gestionar todo esto y a la fecha aún no carguen los requisitos que faltan sabiendo que esto es algo que les puede abrir las puertas para muchas cosas bueno people, espero no haberme extendido en este video solamente quería contarles que hay opciones de que pueden obtener una regularización migratoria para sus familiares de una manera más fácil solo que hay muchas personas que no investigan y no se ponen a indagar un poquito en internet y aquí yo les cuento un poquito más de cómo hacerlo de todas maneras acá abajo en la descripción les voy a dejar enlaces a todas estas páginas web para que se informen mejor y cualquier consulta que tienen siéntense libre de dejarlo acá abajo en los comentarios seguirme en mis redes sociales que siempre se las dejo por acá y por allá también podemos conversar otro rato espero esto les sirva de ayuda y si les sirve no olviden compartirlo con todas esas personas que puedan que los ayude también y así llegamos a las personas correctas y ya saben que siempre hay que apoyar la migración segura una migración ordenada nos vemos en el siguiente video espero esto les sirva de ayuda